Tres antioqueños harán parte de la selección Colombia que disputará el voleibol de playa en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta en el próximo mes de noviembre. Paradójica y tristemente no cuentan con entrenador, ni con balones, ni con apoyo. Lo dicen los propios deportistas que estarán en poco menos de un mes y medio en estas justas bolivarianas. No lo digo yo, lo dicen ellos. Los antioqueños de la selección Colombia de voleibol de playa calientan su juego previo a los bolivarianos de Santa Marta. ¡Espina! Diana Ríos, quien hizo parte del equipo campeón en los bolivarianos de mar y playa en 2015, tiene un firme propósito con su dupla santandereana Julia Yala. Para nosotras como segunda dupla de Colombia también es el mismo objetivo, nosotros vamos a Spola de Oro. Y aunque la preparación de los antioqueños se ha hecho sin entrenador y con pocos recursos, la motivación está por lo alto. Un poco triste es porque no tenemos apoyo, realmente pues ni siquiera balones tenemos, ni siquiera tenemos entrenador. Dificultad que también golpea a la dupla masculina, que la supieron bloquear con alto nivel. No abarcar tantos con las dificultades que nos está pasando, sino mirar siempre como hacia adelante, en un futuro y crecer juntos. El entrenador siempre ha sido importante en los torneos, en las preparaciones, pero bueno, fue una dificultad que teníamos que superarla y la afrontamos de la mejor manera. El equipo tricolor está conformado por ocho mujeres y diez hombres de todo el país. Su participación en los bolivarianos será del 15 al 19 de noviembre próximo.